En pocas semanas la policía de Pérez Celedón pasará de esto a esto. Un moderno edificio con un costo mayor a los 2 mil millones de colones y que se construyó en un terreno de 3 mil 978 metros cuadrados. Será la nueva sede. Esta obra es la única en el sur del país, solo existe algo similar en Ciudad Neili. Uno de los aspectos que tiene este nuevo edificio es que cuenta con una zona de capacitaciones que brindará el chance de tener policías mejor preparados. Teniendo un programa propio de capacitaciones. Tanto dentro del proceso de desarrollo de la policía de Costa Rica nosotros consideramos muy muy importante la capacitación continua de nuestros oficiales. Ya aquí tenemos instalaciones que nos van a permitir desarrollar todos los días capacitaciones que mejoren las condiciones de nuestros oficiales y consecuentemente el servicio que le prestamos a la comunidad. Las celdas también son toda una innovación cumpliendo con requisitos internacionales. Efectivamente es un problema recurrente en las viejas instalaciones de la policía en Costa Rica. El ministerio tiene un proyecto que viene desarrollando desde hace ya tres años con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y estamos construyendo en todo el país instalaciones que entre otras cosas reguardan los derechos humanos de las personas aprendidas con celdas adecuadas, con servicios sanitarios adecuados y en condiciones que resguardan la integridad de todos los costarricenses que por alguna u otra razón deban ser detenidos por la Fuerza Pública. Otro aspecto es el de la Ley 7600. Será una sede inclusiva, con rampas que permitirán el acceso a cualquier persona que tenga alguna discapacidad. Sí, es un edificio que consideró eliminar hasta donde la topografía no lo permitió todas las barreras físicas de tal forma que cualquier persona con cualquier tipo de problema físico ingresa a estas instalaciones y no va a tener dificultades de accesibilidad. Para el director regional esta obra hará posible que se brinde un servicio de altos estándares para la seguridad de los habitantes de la zona. Estas instalaciones son las primeras que se construyen con fondos exclusivos para infraestructura de policía y tiene características similares a otros centros de población importantes en el país como son Desamparados, Nicoya, Liberi y San Ramón. En septiembre la Policía del Cantón estaría estrenando su nueva sede.